Un hombre murió al sufrir un accidente vehicular sobre la carretera La Cañada-Cueneo, hecho sucedido durante la madrugada del lunes anterior. Fuentes policiales informaron que el percance tuvo lugar a una distancia de 800 metros de la entrada a la comunidad de La Cañada. Fueron unos habitantes de la zona quienes reportaron el incidente y pidieron ayuda. Minutos después llegaron patrulleros y paramédicos locales quienes confirmaron el deceso del individuo. Identificado como Alberto A, de 25 años de edad, mismo que estaba tirado a un lado del automotor siniestrado, el cual es un Ford Mercury de color verde con matrícula PFM817U. Los uniformados acorronaron el área y solicitaron la presencia de la Fiscalía Regional, cuyos elementos posteriormente se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.